Música Alumnos de sexto grado A y B del Instituto Técnico Agropecuario de Chinacota, la partida que observan jugada por su profesor en Búho 21 el 23 de octubre, favor realizar su anotación o nomenclatura y presentarla el 19 de noviembre para evaluación del saber hacer individual para el último periodo del año lectivo. Música 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 Música